¡Cris! ¡Dale, Cris! ¡Ay! ¡Mirá! Bueno, pero ¿qué iba a saber yo que nos íbamos a quedar sin nafta en medio de la caravana, eh? ¡Ay! Bueno, mirá, pero esto... Bueno, Cristian, también vos vivís con el auto en la reserva. Bueno, pero... ¡Nunca tenés nafta! Pero, ¿y si también con todo esto, lo del casamiento? Mirá, ¿sabés qué tengo que hacer? Tengo que inflar la bici de vuelta para manejarme la bici. O sea, no sé, yo antes de entrar... Mirá, me estás haciendo renegar en mi... ¡Para, para, para! Que parece que ya están todos. ¿Ya saben estar todos? Cris, parece que ya están todos. Sí, 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 parece que están todos. ¿Y entramos? Entramos. Entramos. Estamos. Estamos listos. Listo. 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 Ahora sí. Estamos. Estamos. ¿Listo? Está. La mano, la mano. ¿La mano? Ay, ya. La mano. Sí, la mano. ¡Ay, ay! ¡Para! ¡No! ¡Para! 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 No, no, no. ¿Qué pasó ahora? ¿Podés creer que me olvidé? Me olvidé de invitar a mi tía. Ay, Cris, 18 años. Andás a ver si está viva. Sí, tenés razón. Tenés razón. Bueno, bueno. ¿Listo? ¿Entramos? Ya está la gente. Ah, están todos. Bueno, bueno. Entramos. ¿Listo? Vamos. ¿Qué? Un chicle, May. Un chicle. Ah, bueno. Tomá. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Claro, como si vos lavarás la ropa. Después el chicle te voy a sacar yo de la ropa. ¿Listo? ¿Listo? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vamos a entrar. Ya estamos. Ya estamos. Lo que ha dado, ya deben tener hambre, Cris. Sí, más hambre que maestro de escuela, mirá. Si no te hubieras quedado sin nafta. Sí. ¿Listo? Si no hubieses hecho... Bueno, no importa. Lo importante, ¿sabés qué es, Cris? Que nos vamos a casar porque nos amamos. Y eso es lo que importa. Más allá de que todo nos ha costado hasta ahora, ¿sabés qué? Yo te amo. Y por eso me acaso con vos. Ah. Un llamo. Entramos. ¿Listo? ¡Vamos!